DJ, you get all the bingo, 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 bingo Célula, célula, célula Oye, mástico, bingo, bingo, bingo Tienes tremenda pinta, ah Tienes tremendo flow Ay, que lo que me gusta es tu sazón Ay, tú estás pa' vivir el vacilón Eh, tú me conoces, soy la ley Y no eres el campeón Ay, que lo que me gusta es tu sazón Ay, tú estás pa' vivir el vacilón Eh, eh, eh A mí lo que me mata es tu madre vecina Ay, qué malo, 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 qué Hey, 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 hey. A mí lo que me mata es como embecila. Te voy a quitar la palomita y se la voy a poner la mía. Yo nada más había ocupado a certificarle. Si no te gusta cómo viene con el tumba o qué trae, entonces vas a partirro en a buscarlo. Todo el mundo sabe que el mío es un paso, un paso, un paso, un paso, un paso, un paso, un paso. Son metido contra 30. No te da la cuenta el pajacito si te mata sin falsarlo. Y lo matamos sin pensarlo, mío sin pensarlo. La moto sin susto, vamos con el combo por el lado. Y lo que me dieron, mío, yo estoy pulsando y se mira yo. Andemos con agua y se ha caído. Andemos con el tiempo que no suena. Todo lo que quiero es que te hable el puesto. Pa' que tú veas como nos vamos a perder. Ya pa' que se pase el barco, que yo soy el tanque cerro. Esto, mira, que yo no quiero, que yo no quiero. Oye, tú sabes que es mojero. Oye, ¿qué mierda es esto? A mí lo que me mata es tumba, es vecino. Bajero. A mí lo que me mata es tumba, es vecino. Bajero. A mi lo que me mata es tu madre, Bessie Night Ay, yo, la célula, la célula, la célula a los po' Dice a mí ya se quemaron más A mi lo que me mata es tu madre, Bessie Night Dice a mí la ley, 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 está ahí Dice a mí la célula, 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 célula Mi mate bella, mi mate bella, yo ni Si tú no me pague lo vea, te estés como Camdao Eres chatas y polla, ya Que lo mata ma popo, 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 popo Hola finca, ah, hoy es la finca, a finca Ya, si tú no finca te guía, ah, si tú no finca te inca A mí lo que me mata es tumba el vecino A mí lo que me mata es tumba el vecino Rambo